Estábamos escuchando a los pericos sin cadenas y como anunciamos al comienzo del programa vamos a conversar ahora con el profesor Carlos Ferreiras a raíz de bueno de toda una movida que hay para hacer una reforma en la escuela primaria que estaría en vigencia en el 2025 así que bueno buenos días Carlos me estás escuchando Buenos días Alicia sí las estoy escuchando buen día para toda la audiencia cómo está bien muy bien bueno últimamente hablamos seguido porque bueno sos como nuestro referente en estos temas y bueno esta semana salió sobre todo está explicando esta cuestión estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires donde se está estudiando una reforma en la escuela primaria que tiene unos ítems en especial pero que se está consultando al resto de los docentes es así que qué me podés decir del tema es así es hay una están haciendo como una un cierre una una serie de conclusiones a partir de un proceso participativo que así este lo dice la la el gobierno de la ciudad de Buenos Aires un proceso participativo para la transformación de la escuela primaria de la ciudad no es decir la escuela primaria que queremos para eso lo que hizo este fue bueno realizar un proceso de consulta aproximadamente entre 14.600 y 15.000 personas entre mayo y noviembre del año 2022 bueno están acercando las conclusiones y bueno hicieron como una síntesis de los resultados de esas consultas esos consensos las tendencias mayoritarias los puntos en común este bueno los acuerdos y bueno los comentarios que realizaron los comentarios que realizaron los comentarios que realizaron los diversos actores de la sociedad no de la comunidad educativa y este y lo que claro lo que denomina es este dice bueno en clave participativa porque porque a partir de esas este instancias de consulta y de diálogo para repensar la escuela para iniciar este justamente ese camino de la escuela que que queremos que así se este se nombra esta 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 nueva esta nueva esta nueva propuesta no entonces participaron suponete supervisores equipos directivos docentes de los niveles inicial del primario secundario de la modalidad de educación especial de este bueno las familias por supuesto capacitadores formadores estudiantes de los diversos niveles jóvenes los vecinos bueno también este bueno también este bueno también este bueno también este creo que este creo que este participaron representantes de diferentes sectores como los tecnológicos el de la divulgación educativa los científicos ambiental y bueno especialistas y referentes educativos de internacionales de la nación no bueno y a partir de ahí salieron este una suerte de consenso que ellos los sintetizan en siete puntos claro que es lo que yo leí precisamente eso salió en los medios no que bueno que está bueno uno de los puntos este si te parece los voy este más o menos enumerando que uno es que bueno que busca uno de ellos que está centrado en los aprendizajes fundamentales así lo denominan este que busca disminuir la sobrecarga de contenidos y apuntalar a contenidos priorizados conodales este que se vienen trabajando ya desde unos años a esta parte también este ahí está la aparición de los contenidos transversales que ya se trabaja en diversas áreas este de conocimientos y bueno la idea es justamente trabajar eso después lleva a otro punto que yo señalan que que tiene que ver con el aprendizaje grupal también bueno hay otro punto donde incorporan las capacidades a los contenidos de enseñanza ¿no? en donde bueno justamente haya una las capacidades sean objeto de enseñanza que sean integradas directamente con los restos de los contenidos ¿no? y ahí apuntan hacia el mundo dinámico que estamos viviendo este en donde bueno justamente aparezcan otras capacidades que le permiten desarrollarse en otros ámbitos de la vida a cada uno de los estudiantes después hay otro punto que sería ahí los renumeran si mal no recuerdo por acá lo tengo notado bueno punto 3 donde se adquiere una renovada distribución de los tiempos escolares es decir tratan de de ir en contra de esas estructuras rígidas este en donde bueno los esquemas de trabajo sean este más atractivos para cada persona ¿no? es decir lo que lo que fundamentan en este apartado es que bueno que los actores lo que resaltan es la necesidad del dinamismo de los estudiantes ¿no? que hoy estamos en una sociedad muy dinámica con un montón de 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 procesos que que son muy muy este dinámicos valga la redundancia y que justamente no no permiten que que a veces este se centralice en una estructura rígida sino que todo sea mucho más flexible ¿no? ahora yo te hago una sí 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 terminás y después te pregunto que incorpora nuevos espacios para el aprendizaje grupal que es una cuestión que bueno que siempre nosotros en algunos encuentros hemos este yo siempre decía siempre digo bueno a mí me gusta dar clases arriba en colectivo porque no que es decir que hoy por hoy que es algo que estamos avizorando desde hace un tiempo hasta parte desde hace mucho tiempo una pena que bueno estos años estos dos años en donde prácticamente muchas escuelas estuvieron cerradas ¿no? se apeló a una reforma integral de los edificios que también atenta muchas veces contra el bueno hay que hacer un trabajo exhaustivo y en esa parte a veces hasta la estructura escolar este en cierto modo eh condiciona que que estos proyectos a veces se lleven adelante pero hay un punto que me gusta que es incorpora nuevos espacios para el aprendizaje grupal que es el tema de las excursiones de las salidas didácticas de trabajar hacer trabajo de campo en una plaza bueno eso es eso viste bueno yo que no soy maestra soy profesora por lo tanto no conozco de los chicos más chicos pero bueno lo hemos hecho años llevar a los chicos recorridos con la escuela secundaria es común y la primaria este es hermoso porque bueno trabajamos yo fui maestro muchos años pero también te conté eso por 10 años este trabajé en el distrito escolar 20 y el mataderos en la zona de bajo de bueno el mataderos de este cerca del barrio Los Perales Ciudad Oculta por ahí la verdad que hacíamos unas salidas espectaculares después íbamos por ejemplo a Roseral cosas que que a los chicos le 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 el aprendizaje en esos ámbitos son mucho más enriquecedoras que a veces están encerrados durante nueve meses adentro de un auto sí y además les gusta y los entusiasma yo recuerdo de haber hecho salidas no sé al parque les ama y hacerlos exponer ahí sobre temas que tenían que ver y y se re entusiasmaban y eh hay todo pero bueno con los chicos más chicos también juegan otras cuestiones que no son las mismas que con los chicos grandes y decime claro vos vos en otros espacios este eso es muy es es sumamente importante el aprendizaje en el espacio al aire libre en bueno plazas parques museos teatros claro y y decime una cosa esto que yo viste son muy lindos porque siempre vemos que los proyectos son una pinturita pero bueno hay que ver después cómo se llevan a la práctica porque hay que ver si los los docentes se capacitan o se van capacitando todos no todos se van capacitando también hay que hacer una autocrítica no solamente de la parte del estado sino eh lo que hacen los docentes eh y vos cómo lo ves ves que esto se puede llevar adelante cuál es tu opinión en esto yo creo que se puede llevar adelante siempre y cuando este todas las partes estén eh de acuerdo con llevarlas porque a veces surge como vos mismo lo decías recién surge a veces actores que empiezan a obstaculizar este 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 estos proyectos estos proyectos que son muy interesantes yo lo que estuve leyendo y me estuve interesando porque bueno viene eh están haciendo un relevamiento de hace mucho tiempo y a muchos actores involucrados es decir eh 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 lo lo bueno para llevar adelante este tipo de proyectos de transformación es que la comunidad esté de acuerdo y que bueno que justamente surja a partir de un consenso porque a veces eso es lo donde la mayor dificultad aparece eh en la en la en la en la puesta en práctica de los consensos entonces para eso lo que hay que hacer es justamente bueno eh tener todas las herramientas a disposición de aquellas personas que van a llevar adelante el 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 la formación claro si no va al fracaso claro queda todo claro queda toda una serie de enunciados por ejemplo dice bueno eh después los puntos cinco seis y siete te dicen bueno ser más inclusivo en las prácticas una articulación más profunda con el nivel inicial del secundario un vínculo más estrecho con la tecnología bueno bueno pero si empieza justamente a a ver este diferencias ahí en esas puestas en en práctica te digo que que todos los proyectos fracasan por eso claro y además no solamente eso sino que todos tienen que contar con las herramientas adecuadas porque bueno la tecnología muy linda la palabra pero todos los colegios tienen que estar adaptados a eso eh a mí a mí me ha pasado cuando empezaron con el tema de las computadoras en en cuarto o quinto año en en un colegio que bueno este desapareció el router y nunca más volvió a aparecer el router entonces claro para qué tenemos las computadoras y no teníamos como usarla o sea o sea y encima cuando fueron las primeras computadoras y lo habían puesto en un lugar que bueno por supuesto lo habían este extraído y este y este y bueno y para qué queremos o sea que tiene que haber como decís un consenso y una bajada a la realidad y a la práctica de cada institución que es lo que porque si no sabes que pasa y que queda todo perdóname queda todo en la en la discusión y viste que es un es un una característica muy particular nuestra que todo queda en la discusión parece que se discuten se llegan acuerdos bueno todo queda en un papel o una cosa así pero después no se llevan este adelante los proyectos y ahí está realmente para todo esto hay que ya te digo tengo esperanza en el sentido que bueno todo surge de un consenso si hay 15.000 personas y hubo una participación activa de todos los actores implicados es decir desde los este desde los estudiantes las familias este el arco científico tecnológico etcétera etcétera bueno ahora bueno remanguemos no hay trabajemos claro ahora hagámoslo claro claro sí tenemos experiencia en eso en una época los powerpoint o ahora los nuevos sistemas de presentación de estas cosas vamos a ver si se concreta y decime quiero hace varios programas que vengo hablando de un tema que me parece terrible pero bueno vos sos egresado de letras yo soy de historia vos tenés más autoridad para hablar de esto están rehaciendo reescribiendo es la palabra que usan textos de las primeras este los primeros guiones de James Bond de ahora de las novelas de Agatha Christie bueno de los de los cuentos no como la cenicienta bueno adaptándolos a la nueva modalidad bueno no sé qué opinas vos como gente de letras sobre qué pasa por qué hay que cambiar lo que se escribió en una época y que formó parte de la historia de esa época no sé cómo lo ves vos esto yo la verdad que si hay alguien que quiere reescribir lo que podría hacer es pensar una idea que contradiga lo que ya está escrito a ver si así es muy fácil porque si yo empiezo a reescribir algo y empiezo a escribir lo que es hecho con lenguaje inclusivo cambiar los personajes lo que dicen lo que hablan porque bueno a ver convengamos que uno tiene que ser cuidadoso de cómo está narrando al otro no cierto a fin de no perpetuar por ejemplo estereotipo forma de exclusión que hacen daño pero esto no implica que ni la literatura los personajes no puedan decir ciertas cosas y además una una escritora colombiana le ha dicho eso claro realmente es decir esto de porque además convengamos esto no porque la literatura siempre va a ser testimonio de su tiempo y eso no se puede borrar es decir lo que lo que se necesita en realidad son lectores críticos capaces de entender la literatura en su contexto claro y además también refleja refleja una época y entonces si en esa época ese era el lenguaje y así se hablaba y así existía y si es porque si no vamos a dejar de hablar decía yo no sé de la época de la época de la esclavitud porque existía la esclavitud vamos a cambiar que lo que está hecho está hecho lo que se haga de ahora en más puede tener esas pautas pero lo que está hecho está hecho lo mismo si vemos un programa de televisión viejo que habla de determinada manera o cosifica a la mujer el otro día decía Nicolás que nos reíamos porque decía bueno entonces no se va a poder decir más Sancho Panza porque tiene panza o sea yo no entiendo esto no no lo puedo entender y hay mucho conflicto porque hay mucha gente a favor y mucha en contra también he leído artículos donde gente especializada bueno se ha quejado de esto por lo que veo pensás igual bueno sí porque me hace acordar este a lo que hay un escritor George Orwell que escribe una distopía 1984 y bueno ahí se nombra un partido y un partido es el que está tiene el poder de crear lo que se conoce como una neolengua no que consiste en una reducción sistemática del pensamiento una reducción gradual del pensamiento de los ciudadanos a través justamente la reducción del lenguaje no es decir suprimir palabras que ya no dicen lo que quieren decir se apelan a otras algunas son imprecisas o alapadas entonces bueno que buscan hacer eso porque la verdad es que mira creo que es este un fanatismo que abraza lo totalitario todo eso esto que se tome el trabajo en todo caso de leer todas las obras de ver todas las películas hacer un laburo exhaustivo sobre eso y bueno y que proponga una crítica sobre eso para eso está lo que se denomina la transexualidad que dice genet que uno pueda apelar una crítica para citar un texto bueno se está en contra no está a favor pero no reescribir algo porque mira esto es muy muy interesante sin sin ánimo de ideologizar un poco el tema no pero fíjate que lo que hicieron con el prólogo de nunca más que reescribieron el prólogo nunca más para acomodar a una realidad y la verdad es que bueno la propiedad intelectual en donde queda claro claro y además porque vas a reescribir algo que alguien pensó hizo que es de su autoría y que se hará responsable de lo que escriba y está la opción de leerlo o no si no estás de acuerdo lo que pasa Alicia que pensar debe ser el trabajo más difícil para todos no hay nada nuevo no hay no se cae una idea es una cuestión de decir bueno agarra sentate pensar escribir escribir bueno querés escribir una una contraofensiva sobre bueno creo que habían en gran bretaña creo que se había puesto un terrible debate porque bueno querían escribir este creo que charly la casa de chocolate creo que era bueno porque ahí apareció una serie de cosas este referida a a matilda creo que error de roaldal porque bueno se consideraban ofensivos las cuestiones que se decían ahí no entonces bueno a ver a reescribir que es el lugar de matilda poner el nombre carlota si quieres y bueno que contradiga todo eso pero pensaba y escribí tu libro 300 400 páginas propone otra visión pero no usted está reescribiendo los textos que son estés a clásicos o porque la verdad es que se meten con con la estructura este de pensamiento de otras personas que es ofensivo no y con clásicos de la literatura o sea no tiene lógica bueno esto es lo que está pasando y de esto va a traer mucha tela para cortar así que vamos a hablar de esto recién empieza esto recién empieza porque bueno yo que me veo todas las películas de james bond y sí por supuesto los guiones de las primeras no son los de ahora tampoco es la tecnología ni la ni la forma pero bueno es lo que había en ese momento y lo mismo lo de agatha cree hasta los mismos cuentos bueno que se escribieron y bueno eran así ahora inventemos nuevos cuentos que sean actualizados a las nuevas modalidades la verdad que me tiene me tiene esto que no no entiendo no entiendo estos estas cosas extremas que van pasando y que además no son acá en nuestro país son generales no es que solamente así es bueno carlito siempre es un placer hablar con vos de todo tenemos tantas cosas para hablar siempre te digo tenés que venir de un día acá y mientras vamos haciendo el programa vamos conversando porque han pasado ahí cosas viste que no se sabe qué va a pasar con la herencia de borges que salió en estos días parece que la va a tener este los cinco sobrinos que tenía kodama que bueno este no están no son del ámbito que desapareció el testamento universal que había hecho en su momento borges así que están por estos días con ese tema y con el legado que encima escribía en manuscrito no llegó a usar computadoras y que anda saber dónde está todo eso no por eso viste que borges este como bien fiel a lo que son muchos de la todo lo que está ocurriendo no me acuerdo cuál era la obra de borges que bueno que más o menos este tipo de intríncules lo aborda así que es bien borges todo hasta hasta esto que está pasando en este momento bien laberíntico viste que le gustaban los laberintos ya tenemos acá tenemos dejó un laberinto para que el resto se ocupará bueno te mando un abrazo siempre es un placer un gran abrazo para vos y un gran abrazo para toda tu audiencia y que bueno que en estos días de reflexión este bueno de pascuas y de semana santa bueno que la mayoría de las personas podamos encontrarlo lo mejor dentro nuestro para poder volcarlo a la sociedad bueno un gran abrazo muchas gracias por tu llamado bueno felices pascuas para vos y para toda tu familia que te vaya bien bueno escuchamos música y volvemos